Este es el significado espiritual de pensar constantemente en alguien. Estoy convencido de que a ti también te ha ocurrido. Nos ha pasado a todos. En algún momento de nuestra vida estamos viviendo en nuestro día a día, en la vida cotidiana, y de repente llega a nuestra mente un pensamiento y es una persona que ya conocemos del pasado. Alguien con quien hemos tenido ya algún tipo de encuentro, relación o ha estado en alguna etapa de nuestra vida y con la cual hemos tenido alguna vivencia. ¿Pero por qué viene ahora a nuestra mente esta persona? Incluso puede que ya no tengamos contacto diario con ella, pero hay algo importante que debemos de comprender y es la esencia de este vídeo. Hay un significado espiritual, hay una señal que te está queriendo transmitir el universo, la energía, para que comprendas algo, para que aprendas algo de ti o para que saques a dilucidar alguna conclusión por la cual esa persona viene a tu vida a nivel mental. Vamos a comprenderlo juntos. Es un entrenamiento muy interesante. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre. Estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis redes sociales, cursos, libros, mentorías, formaciones. Por cierto, puedes entrar a la mentoría de dos meses que comenzamos en el mes de enero para la desparasitación de todos tus cuerpos multidimensionales, físico, mental, emocional, energético, espiritual. Tienes toda la información debajo del vídeo. Ahora comenzamos ya la enseñanza de hoy. Bueno, seguro que te ha ocurrido. Es que esto es el 100% de la población lo ha experimentado. Has sentido que no puedes sacarte a alguien de tu cabeza durante varios días y no le encuentras un significado o un sentido racional. No lo comprendes porque tú de manera consciente no quieres pensar en esa persona, pero una y otra vez aparece la imagen de esa persona que ya has conocido en el pasado y con la cual ya no tienes contacto diario. Incluso puede aparecer en tus sueños y recuerdas en esos sueños que has estado soñando con esa persona. En momentos del día, cuando estás en tu vida normal, en tu trabajo, de nuevo llega ese pensamiento a tu mente y no puedes controlarlo. Y aquí es donde entra en juego la parte metafísica energética. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué aparece en mi mente ahora, en este momento? Tiene un significado profundo que va más allá de lo que la mente racional muchas veces puede explicar. Y si te quedas hasta el final del vídeo lo vas a comprender porque vas a entender el significado espiritual de pensar constantemente en alguien. Vas a descubrir lo que yo llamo las conexiones mentales. Es decir, pensamos en una persona o visualizamos a alguien en nuestra mente y sabes que muchas veces ocurre. Esa persona nos llama o tenemos contacto con ella y primero ha llegado a nuestra parte mental. De nuevo hay una conexión energética que muchas personas denominan la ley de atracción. También se puede entender de esa forma, pero que va más allá. Hoy lo vamos a entender y vamos a comprender la clave esencial porque lo primero que tenemos que entender es qué sentimientos te produce esa persona. Cuando llega a tu mente lo que tienes que hacer es tratar de entender qué sientes cuando esa persona viene a tu mente. Puede ser sentimiento de admiración, puede ser un sentimiento de envidia, que podría serlo también. Así que aquí entran en juego tanto los sentimientos negativos como los positivos. Puede ser un sentimiento de nostalgia, de recuerdo, de una enseñanza que te está transmitiendo esa persona cuando piensas en ella o cuando llega a tu mente de manera no controlada, pero te recuerda que esa persona era muy eficaz haciendo tal actividad o muy elocuente o muy humilde o una persona que era muy sincera y transparente. Bueno, pues puede que el universo te esté queriendo transmitir esos valores que tiene esa persona o que tenía cuando tú la conocías y ahora incluso ya no tienes contacto diario, pero recuerdas a través de esa persona algo que tú tienes que implementar en tu vida, que puede que ahora no estés llevando a cabo y que sea el momento de empezar a vivir a través de esos principios y valores que representa la otra persona. Por eso estamos hablando al final de arquetipos y puede que incluso no sea que necesites ver a esa persona a nivel físico. En la mayoría de las ocasiones no ocurre para eso. Puede que sea para que entiendas un aprendizaje, algo que superó esa persona y que ahora te está ocurriendo a ti y que te ves reflejada en ella y que analizas y entiendes cómo ella lo superó y sacas conclusiones para poder llevarlas a tu vida y te va a dar soluciones en lo que ahora a ti te está ocurriendo. Bueno, pues por ahí puede ser que la información en el universo se esté ordenando y por eso llega esa persona en forma de arquetipo para representar algo que tú necesitas saber, aprender o solucionar a través de lo que te recuerda a esa persona. Son las conexiones mentales, energéticas, maravillosas que ocurren en el universo. Pero tienes que atender a los sentimientos. Por eso te decía, sientes admiración, sientes envidia, sientes inquietud, porque también puede ocurrir o sientes amor, porque también puede suceder a través del pensamiento o esa imagen mental de esa persona. Aquí lo importante es comprender para qué llega esa señal y ese mensaje a través de esa persona a nuestra vida. Imagínate, nos ponemos en el caso hipotético de alguien que está en un café en su día a día y está a través de sus problemas, obligaciones, responsabilidades que todos tenemos en nuestra vida, está pensando en sus cosas y de repente aparece la imagen de un antiguo amigo de su infancia. Incluso hay un momento antes de ir a dormir que de nuevo aparece esa imagen en otro día distinto y entonces se entiende esa persona, en ese momento hay como un clip mental y comprende por qué está llegando la señal de la persona en concreto a su mente y también a su vida a través del pensamiento. No estaba cerrando posiblemente el ciclo que tenía que haber cerrado con esa persona, quedó algo pendiente, puede que algo que se tengan que decir y que sea necesario entablar un nuevo contacto físico, también puede ser y puede ir por ahí, esa es una posibilidad, o puede haber la conexión energética que es a lo que yo más me voy porque es lo que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, que a veces nos transmite la otra persona la solución o la dificultad o cómo salir adelante en un momento que estamos atravesando y que nos identificamos con el momento que atravesó esa persona. No siempre pensar en alguien quiere decir que tengas que encontrarte con esa persona a nivel físico, puede que represente solamente el aspecto de ti que estás negándote o una señal importante que debes de aprender. Así que eso es lo más importante que debemos de comprender. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que descifrar a través de esa imagen mental? ¿Qué tienes que resolver en tu vida? Imagina que la mente al final es un reflejo de cada persona y nos muestra a través de cada persona todo lo que nosotros tenemos que aprender de nosotros, solucionar, mirar y trascender. Puede ser un encuentro para experimentar algo y por eso llega a tu mente y es necesario que os llaméis, incluso puede ser que haya un proyecto en común que va a suceder o simplemente para distinguir esa señal de la que hoy hemos hablado. Así que pregúntate si llega alguien a tu mente, a tu cabeza, ¿para qué es? ¿Qué sientes? ¿Y qué te está queriendo decir el universo? Si te está gustando, si te ayuda este contenido, me gustaría que pusieses en los comentarios mi alma saluda a tu alma y así yo voy a entender que este contenido te ayuda y que quieres que siga por esta línea, ayudándote, inspirándote para mejorar la vida. Así que observa la situación, no te precipites, verás como la respuesta acaba llegando y sabrás exactamente lo que tienes que hacer a través de esa señal que te envía el universo. Si ha resonado esta información contigo, compártela porque es una experiencia y además déjame en los comentarios si a ti te ha ocurrido qué tipo de experiencia personal has vivido a través de esta situación y aprendamos todos de todos porque seguro, estoy convencido de que vas a tener una información valiosa para compartir con toda la comunidad. Comparte, suscríbete al canal que mañana vuelvo con más contenido y 20 a la formación de la mentoría de la desparasitación multidimensional que comenzamos ya en el mes de enero y ya se está llenando ese grupo para desparasitar tu cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual en dos meses intensivos junto a mí. Tienes toda la información debajo, yo vuelvo mañana con más contenido, que pases un feliz día. Mi alma saluda a tu alma.